En este Día Internacional de la Mujer, queremos brindar un sentido homenaje para la mujer madre, esposa, hija, compañera, para la mujer que lucha, por la mujer digna que sufre, que entrega todo, por todas ellas que son ejemplo de responsabilidad, de trabajo, de compromiso y en especial por la mujer policía. Un sincero abrazo de felicitación y agradecimiento por su entrega y compañía, pero sobre todo por darnos la vida. Feliz Día. Feliz Día Internacional.